bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta bienvenidos sean a la neta tv carmen salinas no va a fallecer money vidente predice fallecimiento de querido actor de televisa la madrugada del pasado jueves 11 de noviembre la actriz política y empresaria carmelita salinas fue hospitalizada eso ya no es sorpresa para nadie pero money vidente volvió a sorprender con una de sus predicciones pues este miércoles la astróloga cubana habló sobre la salud de la actriz carmen salinas y dejó a todos sus fans impactados al revelar que se acerca el fallecimiento de un querido actor y cantante de televisa la madrugada del pasado jueves 11 de noviembre la actriz política y empresaria carmen salinas como ya habíamos mencionado fue hospitalizada de emergencia por una hemorragia cerebral por lo que se encuentra intubada y en estado de coma por el momento se reporta grave pero estable sus funciones vitales actúan por sí solas la familia de la actriz confesó que los especialistas le dijeron que el daño provocado por el accidente cerebral tristemente es irreversible por lo que es muy probable que ya no despierte jamás al menos no del coma natural en el que se encuentra money vidente habló sobre la salud de carmen salinas porque la astróloga más famosa de méxico money vidente habló sobre el caso de carmelita como es llamada por sus familiares amigos y fans en su sección de predicciones para el heraldo reveló que la actriz se había encontrado muy melancólica días antes de que tuviera esta triste hemorragia citando sus palabras yo la sentía desde días antes de que le diera eso muy melancólica se había acordado de pedrito su hijo del chato de su hermano de torreón que de hecho perdió la vida por covid y una sobrina además explicó que en la telenovela que filmaba interpretaba a una persona que tenía cáncer lo que la hizo pensar en la muerte además afirmó que los familiares la pueden mantener como está y que será la hija de carmelita maria eugenia quien tenga la última palabra pero entonces quién es ese querido actor de televisa del cual money predice su muerte dentro de su sección en el heraldo mientras hablaba de la salud de la actriz y política mexicana money sorprendió a todos al revelar que en realidad no será carmelita salinas quien fallezca pronto pues ve cercano el fallecimiento de un querido actor de televisa cito sus palabras yo veo que fallece alguien antes que ella un artista también de televisa mexicano que es cantante y actor fallecerá antes que carmelita salinas y así se cumplirán los tres con octavio caña enrique rocha y el faltante explicó la famosa astróloga cubana pues más malas noticias por parte de money vidente en situaciones que impresionan muy funestas sus predicciones como siempre pero déjame en los comentarios que piensas quién crees que sea esa persona faltante y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y ayúdame a compartir para llegar a más personas en serio me ayudarías muchísimo así que sin más nos veremos en un próximo vídeo hasta pronto no